Bueno, vamos a ver lo que es... voy a hacer uno de los últimos videos, por lo menos el último de esta tanda de lo que serían las diferencias entre OJS2 y E3, o por lo menos la diferencia que yo he visto hasta ahora Voy a explorar un poco algunas cuestiones que me quedaron en el panel de control No voy a ahondar, voy a hacer algo muy superficial Vamos a ver lo que me ha quedado, creo que no hemos visto esta sección de tareas que está acá Creo que no les comenté mucho, son tareas que hay, si uno es editor, si ve tareas pueden ser tareas dentro de un proceso editorial de un envío Por ejemplo, así que un autor puede ser, o un revisor también, temas de proceso editorial Voy a explorar un poco todo, envíos, bueno, esto es muy parecido Yo estoy viendo esto porque tengo el rol de editor y gestor Así que voy a ver todo esto, esto es de administración nomás Administración, si ustedes no van a ser administradores del portal, son gestores de su revista Así que esto no lo van a ver, lo de administración, ¿no? Bueno, esto es bastante claro, lo vimos Los números próximos a anteriores, eso es igual Acá toca agriscientia, ¿no? Yo entro un número, tabla de contenidos Acá edito el número apretando el envío Nada nuevo Enfección de publicación de número, hay que ponerlo eso Título del dossier, monográfico, la descripción Todo esto es igual Galerada del número, número entero, identificadores del DOI No probé si el, como se llama, lo que es el módulo del DOI funciona automáticamente igual que este Creo que sí Porque estaba por ahí en los módulos Y estaba configurado Así que esto es más o menos igual Igual, totalmente igual Bueno, los ajustes los vimos ya todos Hay algunas cosas que nos quedaron colgadas Colgadas ahí, pero no las voy a entrar en detalle Porque si no, no Además, son cuestiones que no me he adentrado Voy a sacar la cámara un segundo Bien Usuarios Yo entro en usuarios, están todos los usuarios del sistema Bueno, si uno cliqué acá Editar usuario Puedo elegir el rol que quiera Que tengan Ustedes van a ver el nombre del rol, ¿no? Tareas Tareas, no es tareas de acá arriba, ¿no? Es otra cosa Son las capacidades donde puede ver O donde puede involucrarse cada rol Acuérdense que acá pueden Tienen un Hasta cierto límite Pueden editar algunos roles O crear unos nuevos No he probado eso Todavía Opciones de acceso al sitio Como la gente puede ver o no Si es acceso abierto No tendrán ninguna restricción Como toda la revista Esto no lo tiene ninguna revista del portal En teoría No lo debiera tener Y registro Los visitantes pueden registrar Una cuenta de usuarios si quieren Con el diario Me suena que eso es una traducción mala Pero bueno Y nada Eso Con respecto al usuario Tienen Todo igual Pueden Ingresar como Un usuario o no Herramientas Importar, exportar Acá están los módulos de exportación e importación Igual que en el OJS2 Solo que acá están herramientas Generador de informes Como en el OJS2 Está colocado acá Y también está colocado acá No sé por qué en estadísticas Pero bueno En ambos lados Acá Y acá Los informes son los mismos Me parece que me da un error Si yo aprieto el 1 No sé por qué Supongo que es un portal de prueba O Habría que configurar algo Las estadísticas Yo no las entiendo muy bien Las de los artículos No se entiende Supongo mensual Hay un punto acá Diario Supongo que será de un artículo Esto Si aprieto así Me van a mandar el artículo Y si busco Por ID Por ejemplo Voy a ir al sitio Voy a ir a Por ejemplo El último número Vamos al identificador De uno de los artículos Acá Este por ejemplo 21.001 Lo pongo acá Y de Pegar 21.001 Diversidad Este es ¿No? Consulta resumen 1.1 No sé si me cambió Que arriba No me he dado cuenta A ver Vamos a probar esto Ajá No No lo entiendo bien esto Yo me guío todavía Con las estadísticas Del Ya me voy Lo voy a ver bien Pero yo me guío Con las estadísticas De El Google Analytics O sea Todos los editores Y editores Usen el Google Analytics Es genial Los pueden embeber Bueno Más o menos No me queda nada más Acá Para repasar un poco He probado El Google Analytics Embebido Acá En la grisiente Este es El OJS2 clásico Me voy acá Y Ustedes podían Embeber Las estadísticas Del OJS Mediante El producto Google Data Studio O sea Porque uno tiene Prohibido Embeber Productos Google En HTML O en otras páginas Está terminalmente Prohibido por Google Pero Mediante su producto Google Data Studio Ustedes dejan Beber Algunas de las cosas Entre ellas Esto O un Excel Que ha subido A Google Drive Que han trabajado Creado en Google Drive Mejor dicho Y Acá yo probé Quedó perfecto Quedó perfecto La verdad Y No me dio ningún problema Lo ajusté un poco El ancho Porque no me entraba Se me Me sobraba un poco Acá Pero Lo ajusté Y listo No sé si esto Es responsivo Sí Sí Es responsivo Labura bien Así que no va a haber Problemas Esto Sí Trabajaba Sí No La estructura De los OJS Vieja Es Es patética Este es un poco Más amigable Un poco Bastante Esto Esto que hice acá Es Creé una página estática Como les expliqué En el otro video En ajustes Sitio web En menú de navegación Me fui para el fondo Acá Creé un elemento Una página Personalizada Que es una página estática Y le puse esta Dítica de uso Y le copié el código Que viene Para Que te da El Google Data Studio Para cosas Y quedó perfecto Así que También anda bien En los OJS3 Eso Ah Para los editores Que no lo tienen La mayoría no lo tienen No sé por qué Pero bueno Yo no los voy a hacer Para todos los editores Eso Porque eso se hace una vez Y listo Nunca más tienen que tocar nada Porque se encarga solo El Google Analytics Pero No voy a hacerlo Para todas las 75 revistas Vengan acá La revista interesada Y yo les enseño Lo hacemos En vivo acá Y después Ustedes pueden trabajarlo Con otro tipo de cosas Les sirve a ustedes En otros ámbitos Y le va Y pueden poner más que estos Acá hay títulos Más buscados De dónde vienen Y cuántos hay Y una línea Pero Ustedes pueden buscar Pueden colocar más datos Por ejemplo Si vienen de Google De Facebook A su revista De dónde vienen Por ejemplo Pero no Pueden poner una torta ahí Para que te muestre No sé Pueden poner varias cosas Más que esto Yo puse como Estándar esto Lo trabajé con Agriscientia Y con De Museo de Antropología Así que Si quieren venir Lo hacemos acá No hay problema Está en el pabellón En Argentina Así que Lleguen En el tercer piso Frente al vice Reculturado Y lo vemos Bueno Nada más Porque no veo Que me quede Nada más Acá en el panel Me quedaron Algunas dudas A mí personalmente Las dudas Que me quedaron Que bueno Seguramente voy a subir Otro video Explicando un poco Más la apariencia Eso es lo principal Porque yo veo Acá La apariencia Y no No me doy cuenta Porque si bien Está Acá Si bien está En Acá en los ajustes La apariencia Acá Apariencia Ajuste Sitio web Todo esto Apariencia Acá está el tema Pero El tema Por defecto Yo voy a pedir A Prosecretaria Informática Que suban varios temas Pero se trabaja Diferente Todavía no he Trabajado bien En el tema Esto Vaga la redundancia De la apariencia Sé que es diferente Al del dos Y cuando Vea bien Voy a subir Acá están los bloques Solo hay un bloque Una columna Por ejemplo He notado eso Barra lateral Única En fin Después subiré Algún otro video Si me van quedando cosas Pero no Creo que no El logo Hay que subir un logo Acuérdense Esto ya lo nombré Pero bueno No me queda nada Creo Así que Cuando tenga Los otros datos Los otros temas Sobre la apariencia Los subo Y bueno Nada Cualquier cosa Me consultan Los editores De la UMC Todos Saben que me Pueden contactar A mi Por mail Whatsapp Yo prefiero Whatsapp Por el tema De que Es muy precario El correo electrónico Yo recibo un mail Capaz que te lo contesto Un día Si estoy complicado Dos días La otra vez Me fui cuatro días Revolví el viernes Y no contesté nada En los cuatro días Fui a laburar No estaba en Córdoba Y bueno Por eso Yo prefiero el Whatsapp Cualquier cosa Y me avisan Y lo vemos Espero que con estos videos Más acuérdense Lo que está en Oca.ns Punto Edu Punto Ar A ver Bien Punto Edu Punto Ar Acá en Información para editores Material didáctico Van a encontrar El fondo Todo Las clases De aprender 3C Sobre ELOJS3 Más Los videos De Andrés Buoto Que Los recomiendo verlos Son bastante Más claros Que los míos Los míos Una generalidad Que hago Muy a lo burdo El Va directo Por ejemplo Está el de proceso editorial Acá está Publicación de números Es bastante simple Edición y producción Asignación de revisor Eso lo tienen que ver Y es mucho más claro Que lo que estoy Yo ahora filmando Porque yo asumo De que Ya conocen Como es O tienen muy bien En claro Lo que es ELOJS2 Pero Si no lo tienen Muy en claro Van a tener problemas Con esto solo No van a aprender De usarlo Así que bueno Nada Eso Saludos No van a tener problemas ¡Gracias!